A todos ustedes, la gran artista Olga María Ramos. Por favor, vamos. Prefiero estar aquí, ya si no le doy la espalda. Gracias. Bueno, esto es un pregón que yo he escrito en verso, dedicado a la Virgen de la Paloma, toda su historia. Pero quiero poneros en antecedentes, por si alguien no me conoce. Antes de comincipear y sin faltarme temblanza, creo obligado exponer ante todos mi semblanza. Que me muero por Madrid es asunto incuestionable. El Cipri nos hizo amarlo a mi Menda y a mi madre, que aunque nació en Badajoz y fue por tanto extremeña, era como la Cibeles, forastera y madrileña. La Cibeles, diosa asiática, se acomodó en los madriles, llevada por dos leones de impresionantes perfiles. Si llegabas a Madrid y sin verlas te quedabas, ya no podías decir que del foro te marchabas. Olga, como la Cibeles, desde su viejo local, hacía en la vida y corte una labor magistral. ¿Y del Cibri? ¿Qué decir si Madrid enalteció con chotises y mazurcas, pasacalles y boxtrotts, verbenero hasta los tuétanos, castizos y un parangón? Siempre le oí comentar, Madrid acoge grato al forastero y al dar la mano entrega el corazón. Describiendo así el carisma de esta ciudad singular, que no pregunta siquiera de dónde vienes o más. El Cibri inculcó a las ramos el amor a las barbetes, los churros con chocolate, las sabrosas gallinejas o pasear con el madriles en su preciosa calesa. Que no soy castiza, dudas, con genes tan definidos, corta el rollo cocodrilo que ya no estás en el nilo, que estás en el manzanares, humilde aprendiz de río. Y ya toca comenzar este pregón tan rimado que a la paloma ha escrito La Ramita de las Ramos. Es virgen muy venerada, la virgen de la Lujudena, y aunque muchos y mucho la queremos, hay otra más madrileña. Me refiero, amigos míos, a esa virgen que se asoma portada por los bomberos, la virgen de la paloma. Dicen que unos mozalbetes en el siglo XVIII jugaban en un solar con un retrato precioso. Mas llegó Isabel Tintero y viendo lo que ocurría, recuperó aquella imagen que fue a resultar divina. La restauró, la limpió, la embarcó con gran cuidado y en el portal de su casa puso ese cuadro sagrado. Poco a poco los vecinos vieron que además de hermosa, aquella mujer del cuadro resultaba milagrosa. La noticia se extendió por la villa de Madrid, postrándose ante la virgen gente humilde o de postil. Y tanta fama alcanzó la imagen de aquel portal que empezaron a rezarla hasta en la casa real. El futuro rey de España, siendo un infante, enfermó. Y un milagro de la virgen al pequeñito sanó. Su madre, que era la esposa del monarca Carlos IV, a la virgen milagrosa rogó por su niño amado. Desde entonces establece un imprescindible rito, presentar ante la virgen los niños recién nacidos. Al quedarse ya pequeño aquel humilde portal, se pensó que se eligiera una ermita en su lugar. En la calle La Paloma, un alumno aventajado del gran Ventura Rodríguez, llamado Francisco Sánchez, construye lo deseado. Y aunque es la soledad la que en el cuadro figura, por Virgen de La Paloma se la nombra con premura. El culto sigue creciendo, la campilla ya no basta, y al llegar el siglo XX una iglesia se levanta. Al encontrarse muy cerca un parque muy postinero, nombran a la virgen guapa patrona de los bomberos. Y ese cuerpo tan valiente, llegado el 15 de agosto, desciende con una escala este cuadro tan famoso. Hablando de los bomberos, informaré que hace años, el premio de La Paloma concedieron a Olga Ramos. Con qué alegría mi madre, madrileña de Postín, guardó lo que le otorgaron los bomberos de Madrid. Y yo tendría que decir una cosa ahora, porque ocurrió hace dos años, que lo he dicho en verso. Y lo voy a decir. Antes de finalizar, permitidme que os relate un hecho muy singular. Hace dos años, doné un muy querido mantón a esta virgen tan castiza que está en nuestro corazón. Pero de la sacristía, alguien se llevó el mantón y a nuestra querida virgen mi ofrenda le arrebató. Espero que lo devuelva. Seguro que le perdona. Yo sé lo que di a mi virgen, la virgen de La Paloma. A ver si puedo cantar. Por ser la virgen de La Paloma, el mantón de la chinana, 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 el mantón de la chinana, tiene que aparecer. Que lo devuelva, pedimos todos. Nadie le dirá nada, 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 nada. Nadie le dirá nada, nada, nada. Si lo deja en su lugar, tiene que aparecer, tiene que aparecer, prendido de esta virgen, chipé. Tiene que aparecer, tiene que aparecer a los pies de la virgen, chipé. ¡Aplausos! 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 Un pequeño detalle para Olga Ramos, un lienzo de la virgen, y que lo lleven con todo cariño y que ante la verdadera aparezca su manto. Damos un aplauso. El estudiante de la virgen va a ir al museo de Olga Ramos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pues la fiesta no termina y continúa en el patio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!